Muy bien, vamos a iniciar este segundo bloque de nuestro noticiero para hoy, nuestro segmento de entrevistas. Bien, el fin de semana no ha sido exento de algunas cosas, bueno, algunas denuncias, ciertamente, y algunas otras cosas que van a ser importantes para el gobierno, sobre todo. Bueno, a ver, trataremos de hacer un breve resumen. La denuncia que se produjo por parte de un colaborador eficaz, donde se afirma que varios congresistas de diferentes bancadas, incluso de fuerza popular, se les habría dado un pago de 3.500 dólares a cada uno de ellos para que voten en contra de la moción de censura contra el ministro, ex ministro y hoy prófugo, Juan Silva. Esa es la primera denuncia. La segunda, ciertamente, ha causado mucho revuelo la difusión de un audio en la que la profesora arequipeña Rosa Luz, al parecer, cobraba cupos del diezmo, de un diezmo, a su prefecto para poder inscribir al partido magisterial. En medio de eso, este, el fin de semana había una marcha contra Castillo en Lima, pero también en Arequipa. Y hoy, o esta semana, será importante para el gobierno. Primero, porque hoy se va a aprobar el informe, o se aprobaría el informe, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, en la que, este, habría incurrido Pedro Castillo en un acto de tradición a la patria. Y esta semana, se entiende que llegaría la comisión de cancilleres de la OEA para ver el pedido de la activación de la denominada Carta Democrática. Así que son días importantes. Nos acompaña Arturo Muñoz, como siempre, los lunes en Controversia TV. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Marco Antonio. Estamos en una semana bastante movida. Definitivamente, también lo más exaltante, digamos, es el caso Odebrecht, ¿no? Que han movido a un conjunto de fuerzas a pronunciarse en estos días, debido a la negativa que ha tenido la empresa hoy día, Nuevo Honor, que ha cambiado de nombre. Pues ya no es Odebrecht, sino se llama ahora Nuevo Honor. Y estamos ante una situación bastante complicada para el Perú, porque definitivamente el caso de Odebrecht, Nuevo Honor, hoy día estamos con unas deudas enormes y con un conjunto de proyectos muy importantes paralizados, especialmente para el sur, con el gaseoducto surandino que iba a venir desde Cusco, desde Piaciato hasta Matarani, Hilo. Y ahí se iba a poner el polo petoquímico, que iba a ser una especie de fuente de trabajo para un montón de personas que hoy día no están, pues, con posibilidades de obtener uno. Y esto se ha visto bastante limitado a raíz de que el Ministerio Público ha sido el que ha dicho que no va a continuar con la colaboración con el Ministerio Público de Perú. El Ministerio Público de Brasil ha dicho que suspende por el momento el acuerdo con el Perú para aportar básicamente los testigos, porque como lo ha señalado ya el fiscal superior Rafael Vela, el caso de Barata, de Jorge Barata, es distinto al de los demás, a los cuatro testigos, porque está allí Rafael Vela o Jorge Barata como colaborador eficaz. Entonces, él sí está en la obligación de ratificar lo dicho anteriormente. Esto es un caso que nos compromete porque, digamos, nos importa mucho porque ahí están metidos presidentes, ¿no? Desde Alejandro Toledo, pasando por Royan Tumala, PPK y también gente de mucha importancia como Keiko, Susana Villarán, que es la escaldesa, Lourdes Flores Nano y un conjunto, José Luna Galvez de Podemos. Entonces, un conjunto de gente que ha estado, digamos, comprometidos con esto y que, lógicamente, nos va a llevar a una situación bastante, bastante complicada si es que no hay un reconocimiento por parte de la empresa Nuevo Honor, del acuerdo que habían tenido ya con la Fiscalía peruana, un, digamos, este acuerdo que no fue, y no es hasta ahora público, sino en partes, donde parece ser que no se puso, pues, de que las empresas iban a renunciar al derecho de hacer valer sus prerrogativas en fueros de arbitraje. Hoy día estamos con más o menos dos millones de dólares en dos arbitrajes sobre rutas de Lima y el gasoducto surandino por parte de Odebrecht y que, evidentemente, eso haría que la Fiscalía peruana tenga que romper con el convenio y pasar a tratar a esta empresa como una empresa normal que ha violado las leyes peruanas y, lógicamente, pasar a expropiar todos los activos pasivos, los activos de las empresas, a lo que esas ya lo han vendido casi todo, ¿no? Claro. Arturo, sin embargo, el fiscal Vela afirma que no es así, que todo está en orden y que ellos han sido sorprendidos y que, bueno, en el caso de Barata es colaborar eficaz y él no puede dar un paso atrás. Ya se ha sometido a las reglas peruanas en términos de justicia, ¿no? ¿Qué crees que pase con esto? Lo cierto es que, ingresado Lula al gobierno, es obvio que Lula tiene algún interés en algunos casos con respecto a ello porque se supone que Lula ordenó los tres millones de dólares que se le entregaron a Ollantumala por parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en ese momento y ahí Lula tendría algún interés en que esto no se vea. Pero definitivamente, si no hay ninguna prueba directa de que Lula ordenara ello, es evidente que Lula va a aparecer como una persona que está en combate contra la corrupción y va a tratar de ayudar a la justicia peruana. Y en ese sentido, se espera de que, asumido el gobierno por parte de Lula el primero de enero, tengamos nosotros una actitud un poco más proactiva por parte del Ministerio Público de Brasil. Aunque recordemos que el grupo de tarea que se formó en Curitiba para combatir la corrupción ya fue desarticulado y este grupo de tarea pues cometió algunos errores porque básicamente se metió en política. En el caso de Rafael Vela ha intentado por todos los medios de pasar desapercibido en el caso político salvo por lo que le obligó o en su defecto colaboró. Bueno, a esa edad ya nadie te puede obligar. Es obvio que él participó de propia voluntad en la foto que tuvo Patricia Benavides con él al momento de asumir la Fiscalía de la Nación y también en los momentos difíciles en que ha sido cuestionada Patricia Benavides. Entonces, lo que va a suceder es que el Ministerio Público, asumido la presidencia de Lula, va a tener la presión del gobierno, el Ministerio Público brasileño va a tener la presión del gobierno para colaborar con el Perú porque definitivamente recordemos que a nivel latinoamericano Lula es un líder y ese líder tiene que aparecer como una persona que no es corrupta. Y entonces creo que allí aquellas personas que se esperanza mucho en que Lula no va a aportar a la justicia peruana, me parece que más bien están equivocados. Bien, de otro lado, esta denuncia que creo que es la más importante de las que se ha dado al fin de semana, el hecho de que se haya detestado, o por lo menos lo dice así, un colaborador eficaz, que han pagado 3.500 dólares y quien se encargó de eso fue Samir Villaverde con el objetivo de mantener a Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que son congresistas de Acción Popular, ya eso ha habido, Alianza por el Progreso y Fuerza Popular. ¿Qué te parece esta última denuncia? Un escándalo en el caso de Fuerza Popular, porque se suponía que era una, y como ellos mismos lo dicen, bancada sólida, que no tiene posibilidades de fisura y mucho menos por compromisos climatísticos, por coimas por debajo. Si es que esto ha sido, digamos, ya corroborado, sencillamente tendríamos ante nosotros un muro bastante complicado para poder ser vencido. Se dice que ya tienen los 87 votos para la vacancia, pero con esta denuncia lo que tendríamos es más bien un problema de que, al momento de la votación, muchos de los congresistas van a recular, porque no les va a convenir sacar del gobierno a Pedro Castillo y estaríamos nuevamente en fuego a cero, porque una cosa es firmar y otra cosa es votar. Y allí es donde nos vemos nuevamente, veremos sobre una posible vacancia, una vacancia que la estarían preparando para después de la visita de la OEA, donde ellos ya estarían determinando de que Castillo tiene suficientes delitos investigados y por lo tanto se le podría no solamente vacar, sino hasta utilizar la figura de la suspensión, figura de suspensión que solamente si LOEA lo avala o alguna institución internacional lo avala podría ser factible, porque ya los constitucionalistas han dicho que la figura de la constitución o de la suspensión no es constitucional. Por lo tanto, están yendo por el lado, digamos, más cabroso que es el lado de la vacancia. Es el más difícil para ellos, porque es una, digamos, una cuesta que suben y luego vuelven a bajar, ¿no? Tienen los 87 votos y de repente aparece una denuncia, un colaborador eficaz, que pone en cuestión la, digamos, la cantidad de votos que tienen, porque si hay gente de Fuerza Popular es obvio que ahí Fuerza Popular estaría en problemas. Y después de lo que está diciendo Kenji Fujimori, que evidentemente es una jugada entre hermanos, ahí no hay un problema de divisiones, porque definitivamente Keiko y Kenji van de la mano, ¿no? Y no hay un problema ahí, pero definitivamente lo dicho por Kenji estaría ratificando de que al interior de Fuerza Popular se utiliza también la fuerza, por valga la redundancia, se utiliza la coacción para las votaciones. Y eso sí es una cosa que, si lo dice Kenji, en un juzgado llevaría a que estemos ante una situación de posible cuestionamiento a Fuerza Popular, porque recordemos que los congresistas entran al Congreso sin voto imperativo. Y en ese sentido, yo veo difícil ya la vacancia, porque al aparecer ya no seis niños, ya no 11 niños, sino al aparecer ahora más de 20 niños, sencillamente estaríamos ante un caso de una situación muy complicada que está ahí en el Congreso para tomar decisiones sólidas como las que se está pensando tomar en las próximas semanas, ¿no? Ahora, la situación, sin embargo, para el gobierno no es tan fácil. Anoche se ha conocido que otro ministro del gobierno, en este caso Roberto Sánchez, que proviene de Juntos Poltu, ha sido incluido en una investigación por obstrucción a la justicia. Este es el tercer ministro, si tenemos en cuenta que Juan Silva y Gene Alvarado ya están comprendidos en las investigaciones. Justamente ahí aparece en pantalla lo que hoy consigna el diario La República, ¿no? El ministro es incluido en investigación por organización criminal contra Pedro Castillo. En este caso ya me parece una exageración, porque el tema ha sido de alguna otra manera jalado de los pelos, es decir, tienen a una enorme cantidad de gente cuestionada, pero uno de los pocos ministros que se salvaba de ser cuestionado era justamente Sánchez, ¿no? Y él viene desde el inicio del gobierno, es uno de los pocos ministros que se ha consolidado en el cargo que le han dado el MISETUR. Y ahí es donde podemos ver de que ya viene, digamos, por parte de la oposición a hacer jugadas de malabarismo, porque hacen que una persona declare que escuchó a otra persona que había contado, que había escuchado. Y bueno, no se sabe en realidad quién escuchó de que había recibido ocho mil soles Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, creo que ahí ya eso es parte de los fuegos artificiales que se están reventando antes de la llegada de la comisión de la OEA. Y ahí, pues, lastimosamente, cuando ya entras en el terreno político, sabes que vas a ser víctima de calumnias, de todo ello, porque Pedro Sánchez es conocido, se ha cuidado mucho en el MISETUR de recibir, además lo acusan de ocho mil soles, ¿no? Entonces, ya resulta recible la cantidad solamente, ¿no? Entonces, para un ministro hablar de ocho mil soles es sumamente recible. Entonces, ya están buscando cinco pies al gato, ¿no? Y por lo menos cuatro, ¿no? Ok. Bueno, en medio de esto, Arturo, esta semana se entiende que debe llegar la comisión de la OEA, de cancilleres, pero el fin de semana, el martes, perdón, el sábado, se desarrolló esta marcha en contra del gobierno de Pedro Castillo, donde hubo enfrentamientos contra, entre policías y manifestantes. Entonces, ¿qué tan alterado está el clima para esta llegada de la OEA? Anoche, en un programa televisivo, creo que un presentador fue sumamente cauto en decir lo que dijo. Además, como hemos visto, la marcha del Sábado no ha tenido el protagonismo que ha tenido en otros momentos, otras marchas, ¿no? Entonces, fue sumamente cauto en decirle que el techo, pues, de la oposición no pasa de cuatro mil, cinco mil personas. Ese es el techo que tiene estas marchas que organizan estos grupos. Y él se preguntaba ya hasta cuándo van a ser los mismos convocantes, van a ser los mismos dirigentes que ya están completamente quemados ante la población, que están considerados como corruptos, que están considerados como gente que, digamos, solamente mira por sus intereses, que no son gente que mira los intereses del país, sean los que convoquen a una marcha para exigir la salida de Pedro Castillo. Entonces, creo que esa es la opinión más centrada que he escuchado en los programas de fin de semana, que ya usualmente ya se están viendo cada vez menos, pero que nosotros, por razones de labor, de trabajo, tenemos que verlos obligatoriamente. Entonces, allí es donde vemos que es una marcha que no ha logrado tener la contundencia que debió haber tenido antes de la llegada de la OEA, y que va a tener su pulso el día 10 de noviembre, donde la marcha no es en apoyo a Castillo, sino es contra el golpe de Estado y más bien contra el continuismo de Pedro Castillo, porque como en un meme aparecía, por ejemplo, una persona preguntando a la gente que se estaba manifestando el sábado en Nueva York, les preguntaba por qué dicen que Pedro Castillo es de izquierda cuando él está a favor de las empresas mineras, está a favor de las empresas que hoy día explotan el gas de camisea, cuando mantiene a culo de velar de un neoliberal en el Banco Central de Reserva, tiene un ministro neoliberal que favorece a las AFPs, que favorece los negocios de las grandes transnacionales, por qué dicen que Pedro Castillo es de izquierda, ¿no? Y la gente no sabía responder, entonces es obvio que la marcha que hay el día 10 de noviembre no es en apoyo a Pedro Castillo, sino más bien en contra del continuismo neoliberal que está haciendo Pedro Castillo, ¿no? Y ahí es donde, volvemos a señalar, Pedro Castillo pues está sostenido no solamente por fuerzas internas de derecha, sino que está sostenido también por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la marcha del 10 de noviembre va a ser una compulsa con esta marcha que ha habido el 5 de noviembre, que como hemos visto no ha roto el techo de los 5.000, ¿no? Esto dicho por los mismos convocantes, o sea, por la misma gente que está con ellos, ¿no? O sea, no han podido demostrar, claro, con las fotos tú puedes decir hoy es masiva, ¿no? Pero tú sabes cómo, cuando uno está en este negocio, uno sabe cómo tomar las fotos para que aparezca como que fuese una marcha sumamente masiva, ¿no? Y así apareció en los medios periodísticos e impresos, pero cuando la gente lo mira, pues se da cuenta que es una marchita, ¿no? Sonido, Marco. En medio de todo esto, hoy día es un día, digamos, clave para Pedro Castillo. La subcomisión de acusaciones constitucionales debería de aprobar la denuncia que... el informe, ¿no?, sobre traición a la patria. Esto porque Pedro Castillo en una entrevista dijo que le iba a dar mar a Bolivia y que iba a convocar a un referéndum. Ya el informe se ha culminado y hoy debe ser aprobado su comisión. Si esto sucede así, pasaría a la comisión permanente y posteriormente al pleno. Y podía suspendersele en el cargo. ¿Cómo ves este tema que hoy debe tratarse en el Congreso de la República? Bueno, ir por este camino ya dijeron mucha gente de que era una especie de intentar un atajo imposible, ¿no? Porque es difícil probar que ha habido una traición a la patria por dichos en una entrevista. Ahí la traición a la patria no puede ser pues que diga sí, mira, vamos a considerar, porque recordemos que gobiernos anteriores no solamente hablaron de eso, sino que hablaron de cosas mucho más complicadas e incluso hicieron cosas mucho más complicadas, como por ejemplo entregar Bolivia a Mar, ¿no? Entonces me parece que ya lo de hoy día es una acción que está haciendo un congresista que es medio víscolo, ¿no? Uno aparece con una persona seria, pero que al final cuando vemos está pues embebido en esa ceguera de la ultraderecha de Querebacar. O sea, el combate a Pedro Castillo no es por la política económica que está implementando, no es por las acciones de corrupción que supuestamente se están descubriendo, sino porque teóricamente está entregando el país al comunismo, ¿no? Entonces ese es el meollo de las acusaciones y quienes están detrás de esta acusación son justamente la gente más fanática, la gente más anticomunista que hay en el Congreso y que pretenden tomar este atajo para tratar de lograr que antes de que llegue la OEA haya una espada de Damocles en contra de Pedro Castillo y que lo vea, lo vea, ¿no? Entonces, bueno, los cancilleres, los cancilleres que van a venir porque no son gente común y corriente, ojo, son cancilleres de países, o sea, son gente de mucho nivel, a pesar de que no les guste a la ultraderecha, son gente como César Landa, ¿no? Que Miguel Ángel Rodríguez Cuadro, son gente que tienen mucha trayectoria en el campo internacional y en la diplomacia. Ellos van a venir, van a examinar esa denuncia y seguramente van a decir, oye, la entrevista con CNN fue una entrevista periodística, ¿cómo puede haber una tradición en una entrevista, no? Y obviamente ya resulta un poco risible este señor que está abanderándose de esta denuncia y yo lo veo como más como una espada de Damocles que quieren hacerla pender sobre, digamos, Pedro Castillo antes de que llegue la OEA, porque todos estos fuegos artificiales son antes de que llegue esta comisión de la OEA, ¿no? Para ellos, lastimosamente, la gente que viene no es de chistes, pues, ¿no? No es gente de segundo, tercero, cuarto nivel, son gente de primer nivel y que tienen trayectoria en el mundo diplomático y que no van a jugar su prestigio con jugadas tan absurdas y tan poriles, ¿no? Claro, ahora, sin embargo, la decisión que pueda tomar la OEA, porque solamente va a estar en nuestro país máximo 48 horas, no más, ¿crees que sea vital, importante, trascendental? Porque cuando la OEA visitó otros países prácticamente no ocurrió nada, ¿no? No creas, no creas, no es tan simple la cosa, porque, mira, de entrada liberaron a Jennifer Paredes, ¿no? La liberación de Jennifer Paredes no se debe a que la justicia dijo, ah, caramba, pobrecita, ¿no? Este, Jennifer Paredes, mire esta chiquilla que está acá y que va a estar 36 meses o 30 meses con prisión preventiva, hay que liberarla, ¿cómo puede ser posible, no? Eso no es justo, ¿no? No, lo que pasa es que como iba a venir la OEA se iba a ver muy feo que Jennifer Paredes esté en la cárcel por una acusación tan simple, ¿no? O sea, la prisión preventiva no puede ser un juego donde tú a la gente la metas adentro para que se conviertan en colaboradoras eficaces, ¿no? Entonces ya ahí ha habido una reacción de parte del Poder Judicial y en el caso del Congreso no están tomando debidamente en serio una comisión como esta porque cuando comienza a venir la OEA están 48 horas pero recaban toda la información que le va a dar el Estado, o sea, ellos no vienen aquí a quedarse una semana y a investigar aquí lo que van a recibir, no, ellos vienen con un grupo de expertos que finalmente van a recoger todos los documentos necesarios, todas las entrevistas necesarias y se van a llevar ese material para después analizarlo y después hacer un informe y según ese informe, lógicamente el Congreso puede pasar a ser un ente que sea cuestionado desde el punto de vista de la democracia, es decir, que se diga que es un instrumento arbitrario con la intención de fastidiar a un presidente legítimamente elegido y eso a nivel internacional tiene un peso enorme recordemos que cuando quiso la OEA imponer a Yanín Añez en Bolivia que es el caso que todo el mundo conoce y por eso lo menciono la OEA cometió un gravísimo error porque la comisión avaló el golpe de Estado y al final pues todos aquellos que fueron parte de esa comisión hoy día han tenido que arrepentirse y pedir perdón ante su gente y bueno, ya nunca más serán nuevamente citados para una comisión porque ya han quedado en falsedad y el gobierno de Bolivia hoy día está pues en el mejor pie con respecto a ello entonces el punto no es tan fácil ser un pario internacional, ser señalado como un Congreso antidemocrático no le va a dar legitimidad a las decisiones que tome y por lo tanto va a llevar a que si hay alguna decisión muy dura sencillamente Unión Zapata aparezca como un dictador y no como una persona que está salvando al país del comunismo entonces ahí porque en primer lugar van a determinar que Pedro Castillo no tiene nada que ver con el comunismo en el Perú todos los que están alrededor de Pedro Castillo, su entorno no tienen nada que ver con el comunismo en su momento, Pedro Sánchez pero el resto, Vladimir Cerrón, todos sabemos que es una persona que ya de comunista solamente tiene la boca pero definitivamente estamos ante un gobierno pues que en toda su... mira, hoy día se ha hablado mucho del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y está a cargo de un exmilitar y ese exmilitar está contratando a una enorme cantidad de generales entonces ¿qué de comunista tiene Pedro Castillo? entonces ahí ya la situación es muy complicada para el Congreso si es que toma a broma la venida de la Comisión de la OEA porque ellos vienen por 48 horas pero se van a llevar toda la información y lógicamente un sector de las Fuerzas Armadas que hoy día está en ministerios o sea, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ministerio del Interior entonces ellos están controlando cosas importantes la DINI, ¿no? no, 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 no es una cosa fácil porque ser un paria internacional ser un paria que te digan él es un Congreso arbitrario él es un Congreso autoritario él es un Congreso que abusa de su poder sencillamente desautoriza y deslegitima cualquiera de sus decisiones Ok, Arturo, veremos qué es lo que pasa en estos días días claves días claves también son para Melgarcito que este miércoles se enfrenta a la Alianza Lima y el próximo sábado en el partido de vuelta ayer ganó contundentemente 2 a 0 al Cristal así que los arequipeños estamos contentos por eso vamos a ver, sin embargo, en el panorama político si la cosa es tan clara y tan directa como en el fútbol gracias Arturo las gracias a ti por el contorno bien, gracias hemos dialogado con Arturo Muñoz analista político sobre diferentes temas el caso Lavallato que está que se cae este caso las marchas contra el gobierno la presencia de la OEA el tema de tradición a la patria que hoy se verá en la subcomisión de acusaciones constitucionales así como también evidentemente esta denuncia que creo que es la más importante de todas las que se ha difundido el fin de semana el hecho de que congresistas de Fuerza Popular Acción Popular y Alianza por el Perú recibieron 3.500 dólares para que no aprueben la censura al exministro y hoy prófugo Juan Silva y claro, la otra denuncia que ya la conocíamos los arequipeños esta denuncia sobre el cobro de cupos o de diezmos a sus prefectos en Arequipa con la anuencia de la profesora Rosa Luz una integrante del partido magisterial a la cual pertenece Pedro Castillo como todos sabemos muy bien vamos a ir a una pequeña pausa en un instante vamos a retornar con la parte final para mostrarles la portada de nuestras publicaciones volvemos en un instante Inverhaus trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial Pampas Dongo terreno desde 48.000 dólares cerca a la avenida Dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30% separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve, ejecute y financia Inverhaus calle Don Bosco 103 inverhaus inveruso declara el respirator host enverro ¡Suscríbete! 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 en la parte final de nuestro noticiero para hoy lunes 7 de noviembre vamos a mostrarles la portada de nuestras publicaciones, empezaremos con nuestra revista sobre economía y negocios, a ver qué es lo que sucede en este tema si ampliamos por favor la portada dice lo siguiente violencia y bloqueos hostilizan a la minería, encima producción de metales es negativa Sociedad Nacional de Minería asegura que hay pseudo asesores que asusan para atacar a las empresas del sector ¿no? Uy 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 ese es el tema principal que trae la revista perspectivas, sepa la ley sobre compensación de horas no trabajadas en pandemia da facilidades por las horas dejadas de trabajar con licencia con goce de haber esto es importante porque esto lo ha dado el Congreso de la República que dale una revisada y este tema lo trae la revista perspectiva ¿no? esta es una nueva ley que ha dado últimamente el Congreso de la República facilidades para quienes dejaron trabajar con licencia con goce de haber en plena pandemia otro tema la economía peruana crecería solo 2,8% durante el año 2022 actividades primarias habrían caído alrededor de menos 1,2% entre julio y agosto del presente año son parte de los temas que trae la revista perspectivas en su edición de esta semana la segunda de este mes de noviembre así están las cosas en la minería ¿no? muy bien a ver vamos a ir a otra de nuestras publicaciones vamos a ver si ya tenemos también nuestra portada de el periódico Controversia si la tenemos ahí en pantalla 8 de la mañana con 20 minutos 8 con 20 el tiempo nos gana rápidamente para revisar también los temas que trae este su edición de hoy Controversia si la tenemos en pantalla a ver veamos ahí está bien a ver una denuncia es la que se consigna hoy emprendedores afirman que fueron estafados con la expo con la feria expo bebé no es un evento que se desarrolla este anualmente pero lo que dicen los emprendedores es que exige la devolución del pago realizado en el para el evento pagaron hasta 1500 soles organizador no habría promocionado y no hay clientes nadie se enteró esto pero bueno la denuncia ha saltado porque evidentemente los emprendedores que han pagado 1500 no han visto retribuidas sus ingresos ¿no? ¿quién controla la realización de este tipo de eventos de ferias ¿no? supuestamente para promocionar para reactivarse para apoyar a los emprendedores eso es un cuento eso es una estafa en realidad ¿no? porque viene este señor o un grupo de personas vienen contratan en un local y empiezan a alquilar con el cuento de promocionar y de la inversión y del emprendedurismo pero nada otro tema joven fue hallado muerto en la avenida 54 habría fallecido debido a una herida punzo cortante producto de una gresca es Ronald Chipane Huamanga de 26 años de edad según se sabe es de Apurima ¿no? no se sabe exactamente si vivía acá o vino de tránsito otro tema accidente de tránsito en la vía costanera que une Matarán y como yendo deja varios seguidos fíjense cómo quedó el vehículo recostado son de una familia que iba a Camaná ¿no? sabíamos que iba desde el Valle de Tambo hacia Camaná felizmente no llegó a mayores pero los heridos fueron trasladados a los hospitales y centros de salud cercanos habrán diferentes cortes del servicio de agua potable en Arequipa para esta semana por desinfección y limpieza de reservorios atención hay corte de agua toda esta semana en Arequipa así que revisen la página de controversia ahí está el rol de cortes para esta semana fuerte oleaje destruye malecón de Puchún esto en Camaná ¿no? donde se construyó un bolvar turístico fue edificado en la playa La Bomba y así quedó miren este producto de este fuerte oleaje Grant de Melgar derrotó dos aceros a Cristal de visita y ahora recibirá a la Alianza Lima afirma que sólo se permitirá el ingreso de la hinchada local vamos a ver qué es lo que pasa en este tema estos son parte de los temas y denuncias que trae controversia en su edición de hoy lunes 7 de noviembre ¿sí? ahí está ok muy bien vamos terminando el programa para esta semana la segunda de este décimo primer mes buen inicio de semana siempre con precaución pero con firmeza iniciemos esta segunda semana ya estamos cerca de navidad y de fin de año ok eso es todo retornamos más tarde con nuestro comentario para hoy lunes hasta entonces gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.